Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar otra vez, otro miércoles en Cosas de Casa. Hoy tenemos un tema muy bonito. Este es un tema de una continuación y es un tema que nos va a envolver a todos. Antes que nada, quiero dar las gracias a Valora Radio por tenernos aquí, a Fabi, a Lupita, a Ariel, que nos dan la oportunidad de estar aquí en Valora Radio transmitiendo. Y le quiero dar la bienvenida a Liliana Tawada, que tiene especialidad en inclusión educativa, maestría en educación, tesis de acompañamiento familiar en la discapacidad. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Carlita. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias por estar de nuevo. Vamos a... No se nos despeguen. Vamos a tener un tema muy bonito. Y platicábamos la semana pasada de... No la semana pasada. Platicábamos hace un par de semanas con Liliana acerca de su experiencia como mamá de Patricio. Y cómo el diagnóstico de autismo llegó a cambiar y a revolucionar todo esto para bien, para aprender, para vivir cosas nuevas, para recrear realidades. Entonces, gracias, Lili, por compartirnos todo esto, porque en realidad aprendimos mucho, nos sensibilizamos más, pero aún así nos falta un largo camino como sociedad, como familia, para saber reaccionar ante estos cambios. Ustedes, como nos enseñaste como mamá, cómo se reacciona, pero como sociedad, ¿qué podemos hacer? Y empezamos hablando de equidad e igualdad, Lili. ¿Tú qué nos puedes contar de esto? Sí, primero que nada, Carlita, quiero pedir una disculpa, ando un poco afónica, pero esto no nos va a detener y vamos aquí a compartir y a aprender juntas con toda la audiencia. Mira, platicábamos de todo este tema de la llegada del diagnóstico o la discapacidad y muchas veces se confunde porque es que todos tenemos que ser tratados iguales y tal. Y es un término que se entiende como tal, la igualdad, que debemos de tener los derechos de igualdad, no importa la raza, el sexo, religión, etcétera. Pero en el caso de discapacidad o de un diagnóstico, vale la pena hablar del tema de la equidad. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, más que esto que creímos creyendo que todos somos iguales, tenemos que reconocer que todos somos diferentes y por esas diferencias se tienen que hacer ciertos ajustes para que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Entonces, en el caso de la discapacidad o el diagnóstico, existe este nuevo modelo social de la discapacidad que lo que explica es eso, tenemos que quitar estas barreras que a veces son barreras sociales, actitudinales, culturales, de accesibilidad. Entonces, quitando todo esto, les damos a todos el derecho de participar, de estar incluidos, de pertenecer. Esta imagen a mí me encanta, es que está muy claro, no le podemos dar el mismo banquito, ¿no? No le podemos dar los mismos recursos porque no estamos en igual de circunstancias. Entonces, para el caso de la discapacidad o el diagnóstico, esto es lo que se nos exige, ¿no? Hacer los ajustes y las adaptaciones para que todos podamos participar. Claro. Y mencionabas ahorita el modelo social. ¿Cómo ha ido evolucionando, Lili, este modelo social en cuanto a la discapacidad? Me encanta este punto. Fíjate, es un tema que estudiamos mucho en la especialidad. La discapacidad ha venido evolucionando, ¿no? Antes estaba muy estigmatizada cuando nacía un hijo en una familia con discapacidad. Son malas personas que hicieron mal porque les tocó y tal, ¿no? Gracias a Dios esto ha ido evolucionando. Y el modelo social se encarga de entender que justo es eso. La discapacidad no los hace menos. Y me encanta porque creo que va mucho con mi personalidad este modelo en el sentido de no voy a decir las cosas como no son. Ellos dicen, es una persona con discapacidad. No significa que es menos, ¿no? Me encanta porque se atreven a poner el término y la palabra correcta. Tiene una discapacidad, pero si tú como modelo social y como social y como cultura y como sociedad les das a estas personas los recursos y las herramientas para que puedan participar es donde se hace la diferencia, ¿no? Entonces, de eso se trata el modelo social, de hacer ver que la sociedad es quien debe, la sociedad del gobierno, etcétera, es quien debe de brindar estos apoyos y estos ajustes para que todos podamos pertenecer, ¿no? De una manera justa, digna, con equidad, ¿no? Y me encanta porque involucras la sociedad, ¿no? Cuando esto ha sido un estigma de este es un problema de papá y mamá, ahí se ven, ahí se arreglan, ahí lo guardan, ahí lo ocultan, como lo quieran sacar, y nos invitas a como sociedad pensar, a como sociedad involucrarnos, o sea, no es un problema individual o de esa familia, sino que venimos todos de la mano. Y sabes que antes el modelo anterior era el médico reparador, entonces se enfocaba en lo médico y entonces todos estamos ajenos, ¿no? Y me encanta porque el modelo, el modelo social lo que hace es decir, no son niños con capacidades diferentes, tienen una discapacidad, no son sorditos, no son cieguitos, no son, me decía mi hija y te lo platicaba, ¿no? Ahora que estuvimos platicando de la, de esta reunión, ¿no? Para preparar esto, que estando ahí en un estacionamiento, me dice mi hija, ¿por qué dice? Minus válidos, no son menos válidos, mamá. Y la verdad dije, palmadita en la espalda, que ella tuvo la capacidad cuando ella, es una persona con discapacidad, y ojo, porque dicen, es discapacitado. No, 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 es una persona con discapacidad, no es discapacitado. Entonces el modelo social se encarga justo de eso, del darle el valor a las cosas, de ponerle el nombre a las cosas, pero luchar por la inclusión, por la pertenencia, y darle a la sociedad el reto que le toca, ¿no? De quitar estas barreras para una participación. Claro, y el, 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 el darle nombre a las cosas también significa enseñarnos a cómo decir las cosas, ¿no? Porque somos muy rápidos para etiquetar, sin ver más allá, y ahora que decíamos Patricio, Patricio, me encantaba, me encantaba que el programa pasado decíamos tanto el nombre de Patricio, no decíamos el niña autista, ¿no? Porque al final del día es Patricio, al final del día es María, al final del día es Pedro, o sea, hay una persona detrás de eso, y hay un papá que felizmente, yo tengo una amiga que, que se enoja mucho porque le pongan el apellido, el apodo a su hija, y dicen, no, pues si yo le puse este nombre es porque quiero que le, que le llamen así, ¿no? Entonces, más allá, como dices tú, cuando ponemos el, el, el apodo, el estigma, la etiqueta, el cómo decimos las cosas, el cómo llamamos a las personas por su nombre, porque las vemos, es eso lo que queremos platicar en el programa, es cómo mirar, y cómo mirar como, como hablamos, el mirar qué decimos, el mirar nuestras acciones, es, es más allá. Más allá. De lo que estamos viendo. Así es, me encanta lo que dices porque justo es eso, hay mucha polémica en que si se dice mi hijo autista o es autista, es mi hijo, ¿sabes? O sea, es mi hijo. Yo no digo, soy Lili, soy católica, o yo soy, no sé, o sea, no tengo que ponerme, soy una persona y soy Lili, punto, ¿no? Y digo, es muy respetable, pero el modelo social se enfoca justo de eso, ponerle el justo valor a las cosas y entender que no significa tener una discapacidad, no significa minorizar, ¿no? Claro, claro, claro. Y hablando de todo esto y para entender un poquito la discapacidad de Lili, vamos a platicar de los tipos de discapacidad que existen. Mira, entre la discapacidad está la discapacidad física, que es donde está comprometida el movimiento, está la discapacidad intelectual, en donde se compromete el aprendizaje o las habilidades diarias, está la discapacidad sensorial, que se divide en auditiva y visual, está la discapacidad psicosocial, que se habla aquí, que impacta el comportamiento adaptativo, aquí es donde entra la esquizofrenia, la depresión en un grado discapacitante, el trastorno bipolar, entre otras cosas, o la discapacidad múltiple, que es en donde se combinan varias de estas discapacidades. Entonces, bajo este contexto, el modelo social se enfoca en dar la atención para que cualquier persona con una discapacidad o un diagnóstico pueda tener una vida independiente. Y lo más importante de identificar ese tipo de discapacidades es que no necesariamente una discapacidad la vamos a ver, o vamos a ver una silla de ruedas, o vamos a ver que tiene amputado un brazo, una mano, o vamos a ver claramente un comportamiento irregular a lo normal. Hay discapacidades, como veíamos, la psíquica, la sensorial, que son discapacidades o diagnósticos que no se van a identificar. Entonces, como sociedad, tenemos que estar preparados porque, como dices tú, no es, te presento a Patricio autista. No, te presento a Patricio, ¿no? Es, no podemos traer etiquetas para que la gente nos identifique. Al contrario, nosotros tenemos que tener esa sensibilidad discapacidad y recibir a todo tipo de gente, ¿no? Sí, Carla, me gusta porque creo que la comentamos la otra ocasión. Hay discapacidades visibles y no visibles, como bien lo decías. Y hace poquito mi hermana me mandó una imagen del metro, en el extranjero, en un metro, en donde decía, recuerda que no todas las discapacidades son visibles, sé empático, ¿no? Lo publiqué en mi página. Me encantó, ¿no? Porque te hace ver la necesidad de la empatía, ¿no? De que no necesariamente, como bien lo decías, es algo visible, pero que no seamos tan prontos para juzgar, ¿no? Que tengamos esta sensibilidad y que poco a poco vayamos aprendiendo que existe esta diversidad, que existe esta minoría y que debemos de ser respetuosos y atentos con ellos, ¿no? Claro. Y quiero invitar a todo el público que nos está viendo, que nos empiece a comentar, que nos empiece a decir qué opina de este tema, cómo vive en este tema, conoces a alguien en una familia, tienes alguna duda. Recuerden que Lili trabaja con familias de acompañamiento familiar, entonces puede ayudarlos. Y vamos a tener muchos tips, entonces, pero este programa se hace con ustedes, entonces por favor escríbanos, coméntenos para enriquecer este tema. Y Lili, hablando un poco ya de la empatía, lo que debemos hacer, hay algo, hay un punto muy importante que veíamos, cuando te llega un diagnóstico o cualquier persona con un diagnóstico o una discapacidad, llega un punto en el que dices, ya lo tengo, me resigno, me aguanto, no me gusta. ¿Cómo debemos de reaccionar ante eso, Lili? ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Este es un tema que me encanta, Carla, como te lo platiqué, porque para mí fue un tiempo, es un proceso, y yo creo que es bien importante, como lo platicamos en la sesión pasada, el proceso que cada persona en lo individual, la pareja, la mamá, el papá, el resto de los hijos, los abuelos, llevamos para asimilar la realidad que implica un diagnóstico o una discapacidad, es fuerte, y es importante respetar nuestros procesos. Y después de un tiempo, una muy buena amiga me decía, es que ya lo aceptaste, yo decía, ¿cómo te explico? Porque esa pregunta, que yo sé que no fue malintencionada, decía, ¿cómo le explico que ya lo acepté? Pero que no me voy a cruzar de brazos, ¿no? Y después de un tiempo, vi a un psicólogo, que me encantó, porque explicó la diferencia entre aceptar y resignar. Y aceptar es, yo acepto que mi hijo tiene un diagnóstico, yo acepto que esa es una realidad. Para muchas familias, entender que su hijo tiene una discapacidad, un diagnóstico es muy fuerte, pero aceptarlo es importante, porque aceptar te permite accionar. Lo importante es entender el resignar. El resignar significa, yo no me doy por vencida, yo sé que mi hijo tiene un diagnóstico, pero hay muchas cosas por hacer. ¿Qué pasa? Que en nuestros hijos, muchas veces toma más tiempo, toma más tiempo el control de esfínteres, toma más tiempo el lenguaje, hay situaciones en donde hay cosas que no se van a lograr, pero hay otras que sí. Entonces, como papás, el reto es entender hasta dónde y hasta cuándo. Entonces, yo no me resigno que estoy topada con mi hijo, porque invertimos tiempo, invertimos recursos, invertimos en terapia, y se van dando resultados. A veces no en todo, a veces más lento, pero se dan resultados. Y lo tengo escrito en mi Instagram, en mi página. Si me hubiera dado yo por vencida hace, no sé, seis años, siete años, mi hijo no tendría control de esfínteres. Si yo me hubiera dado por vencida, mi hijo no pudiera cortar su carne con sus cubiertos, mi hijo no pudiera comunicarse, aunque tenemos retos de comunicación, hoy puede comunicarse de alguna manera, ¿no? Entonces, así se van superando las cosas. Él aprendió a andar en el scooter, le cuesta la bicicleta de dos, entonces tiene un triciclo, y de eso hablamos, ¿no? Un triciclo de adulto significa ajustar. Esto le cuesta, esto puede, y no, justo le decía a mi esposo, creo que a lo mejor ya está listo, pero está divino el triciclo de adulto, entonces se la hace en su triciclo, ¿no? Entonces, es ir viendo hasta dónde se puede, y lo platicábamos la vez pasada, para la plática pasada, y no se dio, y muchos papás me preguntan, ¿hasta dónde? Y es algo bien fuerte, ¿hasta dónde? Y lo platicaba contigo, ¿hasta dónde tu capacidad física, económica, intelectual, te lo permita? ¿Sabes? No podemos poner un límite, hasta donde yo pueda, y sin culpa, a veces es bien difícil lidiar con la culpa, si eres una mamá trabajadora, si el papá también, si no hay tantos recursos, si tengo más hijos, tengo que distribuirme, tengo que hacer un equilibrio en la familia, y tenemos que aceptar eso, hasta dónde se puede, ¿no? Hay recursos limitados, hay tiempo limitado, hay posibilidades limitadas, y tenemos que conciliar, y tener paz con eso, ¿no? Claro, y parte de tener paz, y respirar, y mencionabas también, me encantaba el decir, tomo un break, bajo, bajo el nivel de estrés, bajo el nivel de actividad, es como, salgo a la superficie, tomo aire, y me vuelvo a seguir nadando, y eso pasa, ¿no, Lili? Que estamos, solucionando, solucionando, creando, innovando, con todos nuestros hijos o hijas, o con la realidad que estemos viviendo, en realidad, porque puede ser que me tocó la discapacidad cuando eran chicos, me tocó un diagnóstico de discapacidad cuando eran jóvenes, o me tocó en la etapa adulta, ¿no? Y esto en realidad nos va haciendo conscientes de que esto puede llegar en cualquier momento, no necesariamente es cuando son chicos, pero la importancia, la importancia de aceptar y resignarnos es que en cualquier etapa de la vida podemos hacer cosas, podemos, pueden, como dices tú, Patricio aprendió a andar en el scooter, Patricio aprendió a cortar la carne solo, o sea, Patricio aprendió a hacer cosas por sí solos, porque tú no te resignaste, dijiste, bueno, acepto que tiene esto, pero sigo haciendo estrategias y buscando estrategias, y esto es lo que a veces quema mucho a la mamá o al cuidador o a la cuidadora, ¿no? Me gusta lo que dices, Carla, porque como lo platicamos cuando planeamos esto, también siendo justas tenemos que reconocer que hay grados de discapacidad o diagnósticos, ¿no? Hay gente que tiene retos más complejos, pero aún así se logran cosas, ¿no? Se logra avanzar, hay gente que tiene una discapacidad, un diagnóstico menos profundo y tienen mayores oportunidades, ¿no? Entonces son, es mucho la, este abanico de realidades, por lo que no se debe de juzgar, pero es importante reconocer, como dices tú, cuando estamos sobrepasados y necesitamos darnos un periodo de descanso, porque la vida terapéutica, la vida médica, como papá, como mamá, como cuidador es fuerte, los gastos son fuertes. Nosotros un tiempo dijimos, un break, vamos a descansar un poco, creo que a Patricio también le cayó bien, un poco menos de acelere, en realidad somos una familia con mucha actividad, es bueno, pero también vale la pena de repente no correr, ¿no? entonces yo creo que tenemos que aprender a ir, como decías, ir transitando, ir nadando como se vaya pudiendo, reconociendo también que hay periodos sensibles de aprendizaje bien valiosos, y que la intervención temprana cuando son pequeños es súper valiosa, pero también reconocer que como cuidadores tenemos que escucharnos y tenemos que atendernos, y que debemos saber, yo me acuerdo que cuando Patricio era más chico, llegaba con mi marido y le decía, es que estoy agotada, y mi marido se me quedaba diciendo, estoy agotada, y para quien me conoce, sabe que llegar a ese punto de decir, es fuerte, entonces tuve que reconocer que hay momentos en donde te sobrepasa, en donde necesitas un periodo de descanso, y que se vale, yo siempre trato de poner mucho en mi Instagram de soy humana, lo platicábamos esto que eres una súper mamá, y que no me vayan a ver en la calle mundana como cualquiera, porque soy humana, me canso, pierdo la paz como cualquier mamá, que nos tocó este extra, en donde tenemos que echarle un extrita, pero no estamos en ningún pedastal, no somos nada santas, ni súper mamás, no somos, somos mamás que aman tanto a sus hijos, y este amor incondicional, nos exige y nos obliga a dar este extra, pero pues también nos cansamos, y entonces es bien importante, para reconocer eso, ¿no? Y nos enseñan ustedes, ese permiso que tú te das, ¿no? Al decir, no me vayas a ver por la calle, esperes que traiga la capa perdida, ¿no? El día de hoy no puse la capa, ni las medias, este, de súper, de súper Liliana, pero es eso, ¿no? O sea, al final del día, no somos más que humanos, y al final del día, yo lo vivía con mi papá, que tuvo nueve años de caimiento, y mamá dice, es que no soy doctora, pero le he investigado, y le he hecho, y le he inventado, y yo decía, bueno, te volviste arquitecta, te volviste terapeuta, te volviste ingeniera, porque diseñaba unas cosas, para que quedaran bien sus piernas, su posición, su cuerpo, todo, y esa, a lo que voy es, siempre estamos viviendo realidades, y como es, platicábamos la vez pasada, vivimos un duelo, y el duelo, siempre va siguiendo, el duelo nos da, el duelo se vuelve amigo, nosotros, tengamos o no hijos, con diagnósticos, o discapacidades, en realidad, así como personas, entendemos, que todos vivimos duelos, diferentes, de nuevas etapas, de nuevos trabajos, de edades, o sea, ya sale la ruga, todo, y lo mismo pasa, cuando tenemos, este, estos cambios, ¿no? Yo veía, mi papá decía, estamos, fregados, y pasamos, y perdía otra habilidad más, y decía, no, estábamos a todo dar, estábamos, pero padre. ¿Sabes? Me encanta que hayas platicado esto, Carla, porque lo platicábamos fuera de, de cámara, y me encanta, porque esa es la realidad, y esa es la necesidad de la empatía, y de conocer de la discapacidad, porque lo platicábamos fuera, decir, la discapacidad de tu papá, llegó en su edad adulta, en mi caso, el diagnóstico de mi hijo, llegó desde pequeño, puede llegar la discapacidad, por un accidente, entonces, ser empático, porque la realidad es que, pues no sabemos, ¿no? Y esto, tu mamá, para mí, es un ejemplo de una mujer, que tuvo que hacer ajustes, y que tuvo que hacer acomodados, y supo enfrentar, porque le tocó, porque son circunstancias de la vida, y, y a mí me tocó, y a ella le tocó, en una diferente, en un diferente, en un ciclo de vida diferente, pero al final del día, reconocer eso, la discapacidad llega, sin previo aviso, y el proceso que se vive, en lo individual, para tu mamá, para ustedes como hijos, como familia, te exige un reacomodo, la literatura habla, que no se pierden las familias, ni los matrimonios, por la discapacidad en sí, ni no por la falta de ajustes, que como familia, y como pareja, no se hacen, y es bien fuerte, porque te están diciendo, no es la discapacidad, no es el diagnóstico, es que ustedes, no se reorganizan, entonces, es un peso bien fuerte, no, es un peso bien fuerte, pero es una realidad, que se nos exige, reacomodos, no. Claro, y eso que dices, cambia, muchos paradigmas, porque yo conozco, varias amigas, que han tenido, han tenido hijos, o hijas con discapacidad, y que hoy por hoy, están divorciados, separados, y cuando tú preguntas, ¿qué pasó? Siempre es, pasó, ¿no? O sea, me pasó el diagnóstico, me pasó la discapacidad, y en realidad, como dices tú, culpamos a la discapacidad, culpamos al diagnóstico, cuando en realidad, hay que dar el peso justo, hay que darle la balanza correcta, o sea, sí existe una discapacidad, pero eso iba a estar ahí, pero no se reacomodó, no se hicieron ajustes, no volvimos la mirada, entre nosotros y decir, ¿qué onda? Sabes que es bien fuerte, Carla, porque, sí es mucho el reto, ¿no? Yo siempre digo, a ver, como ya, los que tenemos un camino, en el matrimonio, ¿no? Sabemos que hay retos, que hay altas, que hay bajas, una vez escuché algo que me encanta, que dice, hay estaciones, ¿no? En el matrimonio, me encantó la terminología, y eso es una realidad, en el mundo de la discapacidad, llega este extra, que implica mucho ajuste, mucho reacomodo, mucho desgaste emocional, y es fuerte, porque, nadie tenemos nada garantizado, ninguna pareja, ningún matrimonio, y esto, lo hace temblar, lo hace tambalear, y, me gustaría decir, porque no es una cosa sencilla, que, que existe mucho riesgo, y que se llaman familias en riesgo, ¿no? Entonces, creo que si lo platicamos la sesión pasada, como familia en riesgo, me tengo que atender, tengo que saber que estoy vulnerable, porque tengo más exigencia, ¿no? Porque, porque encontrar escuela para mi hijo es un reto, porque saber qué tipo de terapia es un reto, porque la logística en mi casa es un reto para la gente que tiene una discapacidad motriz, una discapacidad sensorial, se implica hasta reajuste en el hogar, ¿no? Claro. Tu mamá tuvo que hacer ajustes en su casa, ¿no? Entonces, es fuerte y exige, exige atención, estas parejas y estos matrimonios necesitamos atención, yo que lo estudiaba, y lo leía, te juro que, en clase a veces lloraba, de si es que, si sabemos esto, si está escrito, porque nadie no nos enseña, así como va uno a pláticas prematrimoniales, hay que ir a este champú de cariño cada repente que nos digan, hay que echarle ganas, hay que hacerle por aquí, y digo, hay cursos, hay terapia y tal, pero creo que a veces no le damos el valor a las cosas, ¿no? Y no vemos la atención, y es normal en nuestro camino con nuestros hijos, que queramos invertir los recursos económicos, el recurso del tiempo a la terapia del hijo, pero es vital, de verdad, es vital darnos la atención nosotros para poder enfrentar los retos, porque, como lo decías, Carla, a ver, retos en la maternidad, en la paternidad, todos los tenemos, ¿no? O sea, no creo que alguien diga, es que mi maternidad es miel sobre hojuelas, o sea, siendo realistas, son, son muchos reacomodos en cualquier maternidad, en cualquier vida de pareja, en cualquier paternidad, entonces, reconozcamos que, que ocupamos atención, ¿no? Claro, y, y es como hacer un Feng Shui en tu matrimonio, ¿no? Cuando llega esto, se reacomoda el mueble, es lo mismo que voy a hacer con mis sentimientos internamente, ¿qué Feng Shui tengo que hacer yo? ¿Y qué tengo que hacer con mi pareja? ¿Y qué tengo que hacer con mi familia, ¿no? Porque es pareja, y nos veíamos el caso de Patricio, el caso de Mariano, o sea, se van integrando, y eso es lo que queremos hacer como sociedad, y dices tú, si yo hubiera sabido esto, ¿por qué no? Aquí estamos para empezar a dar, y como hay muchos programas, ¿no? Empezar a crear esa conciencia más allá de la, de la discapacidad, el diagnóstico, ¿qué hay que saber? ¿Qué es importante saber de acuerdo a tu experiencia? Y en parte, el ser realistas que mencionaba Lili, a mí me encanta el tema de decir, ¿por qué voy a hacer a Patricio? ¿Por qué voy a tratar a cualquier persona con una discapacidad? Con el diagnóstico, a ser independiente, ¿no? Y decías, no soy eterna, y este punto me encanta. Sí, yo creo que es, creo la primera cosa que te pasa por la cabeza, después de llegar al diagnóstico, es, no voy a vivir para siempre, ¿quién lo va a cuidar? Y creo que es una preocupación constante, que aprendemos a dejarla acá atrás, pero ahí está, es una realidad, y hay un grupo de mamás ya, para veteranas como yo, con ya adolescentes, y unos más grandes que el mío, y platicamos esto, sin tapujo, Carla, o sea, ¿qué va a pasar cuando no esté? Y entonces, nuestro reto como papás, es, hacerlos los más independientes que puedan, que tengan un, el tema del autocuidado, vida independiente, que puedan valerse por sí mismo, y volviendo a hacer hincapié, que tenemos que reconocer que hay discapacidades, y que hay diagnósticos, que tienen mayores retos, y que no vamos a poner un límite, porque está súper estudiado, que a veces los doctores dicen, hasta aquí va a llegar, y superan muchísimas barreras, ¿no? Pero la realidad es que hay diagnósticos, y discapacidades, que sabemos que tienen mayores retos, entonces, yo creo que como papás, esforzarnos en la medida de la posibilidad, de darles más recursos, para que nos ocupen menos, y para que ellos sientan esta satisfacción, de poder hacer las cosas por sí mismo, es muy importante, y a veces no le damos la atención, yo todo esto lo aprendí, pues hace relativamente poco, ¿no? O sea, no quiero decir hace uno o dos, pero yo decía, es que cuando estás chiquito, estás enfocado, que la terapia, y que el lenguaje, y que esto, y que lo otro, y el que él se vista, y en las prisas, pues yo lo visto, yo le pongo, yo le resuelvo, y no ponemos atención, Patricio, por ejemplo, nuestro mayor logro, es que parecen cosas tan absurdas, pero los que están en este mundo, me van a entender, el que lograra, abrocharse los botones, o sea, el cinto, tomó, días, meses de terapia, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se los abrocha, y ahora, pues que haga esto solo, y que los dientes, y que la vida, o sea, todo esto, que va a hacer que él sea más independiente, que tenga más recursos para valerse por sí mismo, y que nos vaya necesitando menos, ¿no? Entonces, es un reto, porque parece sencillo, y hay cosas, te voy a poner un ejemplo, o sea, Patricio aprendió a hacerse el botón, ¿no? Del short, del pantalón y tal, y ahora tiene, ahora con el calor, de aquí de Monterrey, pues ahora la escuela va en shorts, y este, tiene un short, que es como de presión, ¿no? Y digo, está más fácil, y batalla un chorro, porque él aprendió el otro, entonces trata de hacer el botón, y yo, no, mi hijito, es ting, pero pues bueno, esa es la realidad, entonces hay que enseñarle a este, a este nuevo reto, ¿no? Y son cosas que para papás que tienen hijos, neurotípicos, o sin una discapacidad, un diagnóstico, son cosas que se dan por añadidura, los niños aprenden solitos, y acá es una inversión de tiempo, ¿no? Y se logran muchas cosas, pero hay cosas que toman más tiempo, hay cosas que a lo mejor no se logran, y hay que aprender a conciliar eso, y enfocarnos en lo que sí podemos lograr, para que sean más independientes. Y como sociedad, hay que enfocarnos a tener la paciencia que tú tienes, ¿no? Porque como sociedad se haría más fácil decir, pues abróchaselo, ¿no? Ya para que el niño se vaya, ponle tú la ropa, córtale la comida, ¿no? Y ahí estamos juzgando como sociedad, porque en realidad al final del día yo muevo a mi casa, y no hay problema, ¿no? Pues como sociedad somos muy rápidos para decir, ¿por qué no lo haces, ¿no? O por qué no haces esto por el adulto? Mi papá se tomaba, así como ahorita que dijiste el botón de Patricio, bueno, yo con mi mamá, ya era la risa de nervios, ansiedad, todo, ¿no? El que se saliera del carro, era todo un evento, o sea, ahora la mano aquí, yo ahora acá, y otra vez, y lo podíamos hacer, y la gente era, pero ¿por qué no lo jalas? ¿Y por qué no ayudas? Y es, es no, no porque para él es un logro, no porque sigue siendo esa poquita independencia que va teniendo, que como adulto les va creando, y como tú, como Patricio en su etapa de adolescente, va creando más y más y más, es algo que no les podemos negar, y hablábamos el, yo creo en él, o sea, yo creo, así como yo crié a mi papá, mi mamá creía a mi papá, todos criábamos a mi papá, tú crees en Patricio, crees en sus capacidades, el dejar de hacer eso por ellos es, no creo que lo puedas hacer. ¿Sabes qué, Carla? Me encantó, porque cuando platicábamos fuera, me encantó que dijiste dignidad, y eso es fuertísimo, la palabra es bien importante, el término dignidad es bien importante, y ahorita que dijiste, con la paciencia que tú tienes, me reí, porque en un grupo de mamás, que me pedían un consejo, yo les puse, con paciencia y sin paciencia, porque perdemos la paciencia, a veces lo hago paciente, y a veces lo hago sin paciencia, pero lo tengo que hacer, porque lo tenemos que aprender a lograr, cosas que sí se pueden lograr, cosas que vamos avanzando, pero la realidad es que soy humana, y a veces sí pierdo la paciencia, y me encanta, te digo, el tema que dices, porque es por dignidad, por la dignidad de tu papá, por la dignidad de nuestros hijos, porque van creciendo, ya no tienen cuerpo de niño, también hay gente alrededor, no puedo ir por la vida, creyendo que porque mi hijo, no estoy con una discapacidad, va a andar con el short, y el zipper abajo, ¿verdad? Entonces, hay reglas sociales, y tenemos, en la medida de la posibilidad, de nuestros hijos, pues tratar de convivir, de una manera, que no afectemos a los demás, ni uno ni otro, yo decía, el derecho de mi hijo, se acaba cuando empieza el del otro, o sea, esa es la realidad, yo no puedo vulnerar los derechos, de privacidad, de los otros niños, de los otros adultos, de los otros adolescentes, entonces, seamos coherentes, también, que hay una sociedad, y unas reglas sociales, y se debe de tratar, de cumplir con esto, ¿no? Claro, y ahora, él es el más vulnerable, mi papá, el más vulnerable, yo lo veo, con mi suegra, que tiene Alzheimer, y ese concepto, de dignidad, nos lo enseñó, su propio Gediata, el decir, no, no lo hagas, ya sé, que son muchas cosas, ya sé, que se van a olvidar, muchas cosas, ya sé, que el proceso, es difícil, y ya sé, que puedes pensar, que no lo hace, porque no quiere, porque en realidad, una persona con Alzheimer, en verdad, físicamente, no tiene ninguna barrera, que tú, visible, más todas son, este, mentales, y pensarías que lo está haciendo, pensarías que se está haciendo el sordeado, y, y en verdad, por dignidad, no te canses de tener esa paciencia, como dices tú, por ella, por ella, por ella, porque en realidad, cuando sales a la sociedad, tú eres ese superhéroe de esa persona, tú eres la que va a defender la dignidad de Patricio, de tus hijos, de tus familiares, siempre, siempre, porque aquí es el, están dependiendo de ti, entonces, qué importante darles ese amor, y hablando de amor, y paciencia, y toda la gente que nos acompaña, vamos a leer los comentarios, Lili, que tenemos aquí, Mireia, discapacitados, todos, en mi opinión, hemos olvidado el bien común, un abrazo. que lo único hay que hacer es buena persona, ya olvídense de lo demás, buena persona, que es simpático, que es irresponsable, que es buena persona, ¿no? Buena persona, punto, no le inventes más, buen día, soy una persona con una enfermedad discapacitante, me costó asimilarlo, hoy en día, he ido superándolo, y puedo decir gracias a Dios, por darme la capacidad de vivir, y adaptarme, saludos, y bendiciones desde Hermosillo. Qué lindo, pues sí. Muchas gracias, con muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. ¿Tú lo quieres leer, Lili, este? Lili, muchas gracias por tu valentía de compartirte, qué linda Mireia, mil gracias, es un gusto de verdad compartir. ¿Puedes dar a Maizol? Enorme trabajo, el que se realiza con un hijo, una hija con alguna discapacidad, trabajo que se aligera con la práctica del amor, a ese ser que aún en sus limitaciones, nos regala cada día tantas bendiciones, con luz especial que irradia. Solo Dios comprende lo que vivimos día a día, y estado, y estando unidos a este Dios que ama, fortalece y nos acompaña. Seguiremos adelante. Marisol, totalmente de acuerdo, lo platicaba yo con Carla, que en mis momentos más grises de quiebre, ya sabes que lo único que hay cuando uno está trabajando, y esforzándose, y dando todo, que hay algo arriba superior, que es quien nos recoge, nos levanta, y a darle para adelante, totalmente de acuerdo contigo, y me encanta porque, me encanta que reconoces que es fuerte, que es difícil, pero con este amor incondicional, que nos obliga a levantarnos por el amor a nuestros hijos, ¿no? Claro, Mabel, siempre ha admirado a los padres con hijos con discapacidad, son personas muy valientes, y con un corazón enorme. Qué linda Mabel, somos papás que amamos tanto a nuestros hijos, que le echamos todas las ganas, como cualquier papá, le echa todas las ganas con sus hijos. Saludos a Oscar y Lili, qué importante no pasar de largo, de tenerlos a mirarlos con esa dignidad de persona, que todo lo merecen, un programa que habla con la verdad. Gracias. ¿Tú quieres leer el siguiente, Lili? Gracias, Lucerito, es mi hermano, que enriquecedor para mamás primerizas, el compartir de alguien como tú, que ya tiene tanto camino recorrido, te quiero y admiro, Lili. Sí, mi Lucero. Hagas lo que hagas, hazlo con amor, como decía San Agustín, nos dice Maritere, discapacitados o no, hay que estar cercanos y ser pacientes para formarlos. Claro, felicidades a los papás de chicos especiales. Y nos comenta Leti, todos tenemos un compromiso con nuestros pequeños y adultos por amor y con amor. Así es. Totalmente. Así es. Y esto es lo que decíamos, el compromiso con amor y por amor se vive con o sin discapacidad. ¿No? El ser personas buenas, punto. O sea, el cómo vamos a escuchar, te voy a dar las herramientas para saber escuchar, escucha, punto. O sea, míralos, punto. O sea, es. No sé si ahorita vamos a ver el tema de lo de miramos, miralos, porque vale mucho la pena, ahorita lo mencionaba alguien en los comentarios. Y ahí voy, el decir, ¿por qué no es más fácil decir, Lili, el, el, ay, míralos con respeto, míralos con cariño, míralos con, no sé, vamos, el adjetivo que tú le quieras poner, ¿por qué, por qué nada más es mírame, punto? Y eso es lo que discutíamos al ponerle el nombre. Para que sepa a la audiencia, le dimos una buena pensada, si era mírame con respeto, mírame. Y yo le decía a Carla, es mírame. Yo no voy por la vida diciéndole a Carla, oye, mírame con respeto. Entonces, mírame, aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estoy. Platicaba yo con Carla que esto de mirarnos y mirar la discapacidad es un tema cultural y social fuerte. Tengo recuerdos, pero latentes en mi cabeza, de ver a alguna persona con alguna discapacidad. Y mis papás, obviamente sin juzgar, porque era lo que se esperaba en ese momento, nos decían, no se le queden viendo, está enfermito. Porque eso era lo que en esa época se creía y se sabía. Pero este nuevo modelo social del que hablábamos, lo que habla es esta diferencia. Míralos, mírame. Soy una persona más, no con respeto, no con empatía, míralo. Entonces, yo le decía a Carla, y se lo digo mucho a mi hija, con silla, sin silla, con aparato coclear o sin aparato coclear, con bastón o bastón, con una discapacidad psicosocial, con cualquier situación. Tú quieres ver a la persona, ¿sí? Independientemente. ¿Y cómo los ves? Con una sonrisa, como cualquier persona. Si yo me topo contigo, Carla, en el súper, topamos la mirada, no te dejo de ver porque me viste y porque tienes una discapacidad. Te veo y te sonrío. Igualmente. Yo creo que para la gente con discapacidad y para las familias que tenemos un hijo con discapacidad, cuando vemos que alguien nos sonríe, es gracias, ¿no? Gracias. Es bien fácil identificar, ¿no? O sea, me he topado con gente, yo digo, somos de la misma, somos de la misma especie, ¿no? Este, nos volteamos a ver, yo sé que ya vieron cosas en el mío, ya vi en la suya, y tipo, ¿qué onda? ¿A qué andamos echándole ganas? Exacto. O sea, y qué padre, ¿no? Por ejemplo, platiqué la sesión pasada, mis hijos fueron a un curso de verano para hermanos con un diagnóstico, ¿no? Entonces, yo le decía a Mariana, aunque ella ve el diagnóstico de su hermana todo el día, ella no ve algo físico. Entonces, yo le enseñaba fotos a Mariana y le decía, mira, mi reina, así se ve el parálisis cerebral, así se ve el síndrome Down, la, esa persona tiene esto en su cara, esta persona tiene tal, respirador, alimentador, sonda, decía, esto es, tú lo vas a ver, sin curiosidad, normal, y lo platicábamos, Carlado, con curiosidad más bien, porque es normal, es normal, ¿no? Pero cuando uno les presenta y les enseña, se empieza a normalizar, que eso es lo que pasa, lo que platicábamos, Carla, que a lo mejor para la gente que está en Estados Unidos, es mucho más normal y mucho más frecuente, ver la discapacidad en las escuelas, los diagnósticos, físicamente los ven y conviven y tienen este roce, y lo normalizan más fácil, al menos en México y creo que en otras culturas latinoamericanas, no está esto, que es lo triste, porque al final del día lo que queremos es una inclusión, ¿no? Inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión social, entonces no lo ven nuestros hijos, nosotros somos, ¿quién se los tenemos que presentar? y enseñarles cómo, enseñarles de mirar, cómo ves a tus amigos, cómo ves a tu familia, cómo ves a tu primo, es mirar. Es mirar simplemente, y lo que veíamos, por ejemplo, cuando vivimos la pandemia, Lili, llega la pandemia, no puedes salir a comprar, no puedes, puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto, y teníamos una estructura que teníamos que romper, porque había una necesidad, ¿no? Había que alimentarnos, había que ir al súper, había que salir, que, bueno, vamos a hacer cubrebocas, vamos a entregar comida a domicilio, vamos a crear esos servicios, vamos a crear esta puerta por atrás, creamos áreas de accesibilidad, a seguir teniendo una vida normal, ¿por qué no hacemos lo mismo con las personas, con un diagnóstico, con una discapacidad? El mirar nos permite, oye, y si hacemos, como dices tú en Estados Unidos, que existen las escuelas de mucha inclusión con esto, mis hijos sí van, y está la clase especial, pero caminas en la misma escuela, entonces, ¿qué se hace? Oye, hay un papá que necesita ir a trabajar, hay un papá que no tiene las herramientas para educarlo, para entretenerlo, para cansarlo, para, no sé, para terapia, bueno, vamos a crear herramientas en las escuelas, vamos a crear herramientas de rampas de accesibilidad, yo lo veo mucho en Estados Unidos, en México lo veo, y lo veo que se lo saltan por encima, en realidad, porque no les importa, porque no es su persona, no es su paciente, entonces, el mirar es inclusión, el aprender, el preguntar, el estar cuestionando, y eso de decir, ya no lo veas, por favor, vueltete de lado, no, al contrario, voltea, salúdalo, a mí me encantaba que me preguntaran de mi papá, y yo, o sea, soy doctora, entre todas, me voy a quedar, unas platicas de Patricio, y es eso, el platicar del tema, hace que normalicemos el tema, y el que normalicemos el tema, es que hagamos áreas de oportunidad, para que todos tengamos eso que hablábamos, hablar de la igualdad, y la equidad, la equidad, no se va a crear mágicamente, la equidad, la tenemos que crear como sociedad, yo tengo que ir por el banquito extra, para darles oportunidad a todos los niños, entonces, qué importante que nuestra mirada, se quede fija, para crear soluciones, ¿no? Totalmente, fíjate que nosotros, tenemos la fortuna, de que Patricio va a una escuela, en donde hay una diversidad, abismal, abismal, y eso es una maravilla, pero la realidad es que, no hay muchos lugares así, pero a lo que voy es que, conforme nuestros hijos, van viendo, y van creciendo, y se van familiarizando con esto, como dices tú, pues ya es, lo haces, de manera inconsciente, normalizas, convives, incluyes, participas, ¿sabes? Y, digo, la mira es que hacia allá vamos, pero, pues tenemos que esforzarnos, porque esto, mejore y cambie, porque, como bien lo dijiste, y me encantó que hayas puesto el ejemplo de tu papá, porque, pues es una realidad, la discapacidad no se alcanza en una u otra manera, también está el caso de tu suegra, o sea, hay adultos mayores que pierden la vista, que pierden la audición, y se vuelve una discapacidad, ¿no? Temas, este, de, de, de presión, que se vuelve discapacitante, entonces, la realidad es que, se necesita hacer un cambio, se necesita cambiar la mirada, a enfocarnos, a que sí es una minoría, pero es una minoría que nos puede tocar, y nos puede alcanzar, claro, entonces, qué importante trabajar, para ser una mejor sociedad, ¿no? Una mejor, eh, familia, una mejor persona, eh, que nuestros hijos crezcan con esto, ¿no? claro, claro, y es bien importante, y el trabajar esta sociedad, y el trabajar esta cultura del buen ser, eh, platicábamos también de, la, el acompañamiento que tienes como familia, y me encantaba el punto que decías, bueno, al, cuando tengo la cita con las primeras, con las parejas, o los papás, lo primero que pregunto es, a la mamá, ¿por qué Lili? ¿por qué la mujer? O sea, es un tema súper fuerte, Carla, y yo lo leía en la literatura, y decía, híjole, gracias, pero no gracias, o sea, eh, la realidad es que la maternidad implica esto, ¿no? es este, esta conexión, tú hablabas de este sexto sentido, y es una realidad, la litura, la, la literatura habla de una mujer autodeterminada, que qué valiosa es una mujer autodeterminada, cuando llega un diagnóstico, una discapacidad, una mujer autodeterminada, no se queda con la primera respuesta, va a buscar soluciones, va a buscar respuestas, habla con el marido, lee todas las necesidades, acuerda, negocia, como decías tú de tu mamá, mi mamá se hizo química, se hizo nutrióloga, así nos toca, ¿no? Y, y no quiero que esto parezca feminista, porque no es, pero la realidad es que como mujeres, pues tenemos esta habilidad de ser multitask, nos enfocamos, y, y no quiero ponerlo acá en superior, porque tenemos que reconocer que a veces ocupamos un descanso, pero la realidad es que como sociedad, como cultura, como género, generalmente, porque hay casos, hay familias en donde no, pero generalmente, la mujer, pues trae todo el pandero, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi santa madre, conmigo, este, con, con Patricio, porque sí, la vez pasada queríamos hablar de nuestras mamás, que son amigas desde hace, yo creo que 38, 40 años, y que formaron mujeres, la verdad, mi mamá es una reina, y yo sé que la tuya también, ya la pusimos de ejemplo, este, que, pues nos empoderaron, que nos hicieron mujeres entregadas con nuestros hijos, pero unas mujeres también muy pensantes, muy dinámicas, muy luchonas, y, y es bien importante, pues como, como rol, ¿no? Agarrarlo, vivir nuestro proceso de aceptación, de nuestro proceso de duelo, de resignificar esta maternidad que nos toca, de hacer ajustes, y esforzarnos para que como pareja, como matrimonio, como familia, dependiendo las circunstancias de cada quien, podamos salir adelante con este reto, porque es un reto, es una bendición nuestro hijo, pero la discapacidad o el diagnóstico, se vuelve un reto familiar, y es importante afrontarlo, ¿no? Y acompañado, así como está ahí tu papá, con tu mamá y tus hijos, yo con mi mamá y con, con Patricio por ahí, mis papás han sido, pues una súper buena, un red de apoyo, que gracias a los recursos que nos dieron, mi hermana, mis hermanos, mis amigas, que me escucharon berrear mucho tiempo, ¿no? Y aún yo creo que cada repente, este, pues se vale, ¿no? Tener esta red de apoyo, esta red de amigas, yo digo también muchas amigas de las circunstancias, estas mamás con hijos con diagnóstico, o alguna discapacidad, que nos, nos conocemos, nos entendemos, nos empoderamos, nos ayudamos, ¿no? Entonces se vuelve súper fundamental. Claro, y esto es bien importante, Lili, porque vemos a la mujer, y como dices tú, no es, no es por sonar feminista, ni por quitarle el papel, al papel del papá, o del hombre, sino como estudios, ¿no? O sea, hay estudios que lo avalan todo esto, la mujer, la maternidad de la mujer, el sexo sentido, la mujer abraza, la mujer, este, la mujer, no sé, siempre está presente sentimentalmente, la mujer tiene genéticamente más fuerza que el hombre. Entonces, por ahí va a ir mucha parte de reconocer que se necesita, cómo le hago, cómo funciona, ¿no? Y no me voy por vencida. Hay modelos familiares que no está presente en la mujer, y el hombre viene a suplir estas necesidades. Sí, en cada familia es diferente, pero quiero mencionar este gran rol, porque en realidad vemos mujeres muy fuertes detrás de estas familias, dando soluciones, y como tú, Lili, ¿no? O sea, a ver, yo viví, como dices tú, mi mamá con las herramientas que tuvo, y la mía también, y ahora tú tenemos más herramientas, y más herramientas, y qué maravilla que como mujeres nos estamos llenando de herramientas para abrazar más, ¿no? Y consolar más. Y como mujer, por eso me gustaba el concepto, el decir, ¿quién más le va a enseñar al otro, a la sociedad, al vecino, al amigo, sino mamás? O a decir, velo con respeto, porque esa es una parte muy importante, el, o volteamos la mirada, o cuando queremos ver, no sabemos en realidad cómo ver. Sí. Y eso que tú le impusiste a Mariana fue a lo que me llevó al decir, híjole, como mujer tenemos esa responsabilidad, como mujer tenemos esa sensibilidad, de, no, 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 sí, voltea, pero, pero mira, te voy a decir las bellezas de Patricio, te voy a decir las bellezas de mi papá, o de X persona, esa es la responsabilidad también, ¿no? El llevar a nuestros hijos esa sensibilidad. ¿Sabes qué, Carla? Sí me gustaría agregar, porque mira, yo sí creo que como mujer nos toca mucho, y, y yo reconozco que mucho de este camino, tengo la bendición de que Patricio tiene un papá muy presente, yo tengo un esposo que también se involucra, que, o sea, que convive, sabe y tal, pero es como, como decíamos, es cuestión de reparto de roles, de dinámicas familiares, y mi esposo, y es, es un papá súper presente, súper involucrado, él a veces lo lleva a la terapia, él a veces tal, y yo lo llevo, y tú lo recoges, y tal, pero sí, definitivamente, yo siempre he sido como el filtro, ¿no? El, oye, mira, podemos hacer esto, podemos hacer, y gracias a Dios tengo un esposo muy dispuesto, ¿no? Muy dispuesto y muy abierto, y, y, y como dices, es parte de nuestra responsabilidad social, familiar, ayudar a que todo esto circuncione, recule y navegue de la mejor manera, en lo individual para cada uno de la familia, y para mi esposo, para Mariana, para Patricio, y que como familia, podamos ser más que el diagnóstico de nuestro hijo, ¿no? Somos una familia, y nos divertimos, y nos enojamos, y somos muy de salir, y de pasear, y que la alberca, y que la playa, y para divertirnos, ¿no? porque no nos podemos enfocar solo en esto, ¿no? Es, yo me encanta hablar del tema de la calidad de vida individual, y calidad de vida familiar. Claro, y Lili, vamos cerrando, se nos acaba el tiempo, ¿con qué quisieras cerrar todo ese tema tan maravilloso, de mirarnos mutuamente? Yo creo que, como sociedad, nos debemos de responsabilizar, ¿no? En lo que nos toca. Existe esta diversidad, y esta minoría, que debe ser vista, y atendida, y que debemos de nutrirnos, ¿no? Y aprender, para poder ver cómo deben de ser vistos, respetados, amados, enfocarnos en lo que sí, no en lo que no, y entender que esto es una realidad social, ¿no? Es una realidad social, y que, así como ellos, tienen muchos beneficios de vivir una inclusión, yo sí creo que como sociedad, nos beneficiamos más nosotros, al tenerlos cerca, al convivir, al incluirlos, y se vuelven dinámicas súper productivas, ¿no? Entonces, siempre estar dispuestos a ir más allá, y ver más allá. Claro, y yo nada más quiero agradecerte, Lili, por platicarnos este tema, porque vivimos en la era de la inclusión y la diversidad, pero en realidad también vivimos una parte en la imposición de ideas. Entonces, todo esto que decimos, lo que dices tú, Lili, investiguen, vean, son, quizá tenemos un concepto de inclusión, quizá tenemos un concepto de cómo mirar al discapacitado, a las personas con diagnóstico, pero esto que les presentamos es información, analicen, veamos, miren, por favor, y hagan su propio juicio, que vaya de acuerdo, y que tenga sentido con sus valores, no nada más es el discapacitado, no es el discapacitado, hablábamos de las diferentes clases sociales, hablábamos de culturalmente, entonces, tiene que hacer sentido lo que hablemos y lo que profesemos como personas en realidad al final del día, con nuestros actos, me quiero ir y quiero felicitar el siguiente 18 de junio, el domingo, es el día del padre, y nosotros tenemos unos papás maravillosos, y el mío está en el cielo, pero un beso hasta allá papá, y la verdad es que esa mirada del licenciado Tawada, que siempre me acuerdo, la voz súper fuerte, la tenía mi tío, es que no nos falte esa mirada también del papá, hablábamos de la caricia y la ternura de la mamá, pero ese papá proveedor, también es parte de nuestra realidad, ¿no Lili? Totalmente, un papá que te da seguridad, que te empodera, bueno, ha sido súper valioso para mí, y este, ayer me hablaba, tú dime qué necesitas mijita, yo voy para allá, sí, o sea, saber que tienes a alguien, ¿no? que te da seguridad, que te da contención, pues ha sido súper valioso para mí. Claro, claro, este, bueno, y me quiero despedir, ustedes gracias por acompañarnos, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, Lili, me encantó platicar contigo, aquí en Holanda, le pueden escribir, por favor comuníquense, síganle en su página, hay mucha información, nos hacen más sensibles, y más caritativos, de la información que estamos teniendo, muchas gracias por acompañarnos, Jesús Maestro Divino, se me fue, Jesús Maestro Divino, enséñanos a amar, como tú amas, muchísimas gracias, gracias, Carlos, un gusto. Gracias, un gusto. El mundo te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar, y la mirada en el cielo para encontrar, que su gracia aquí está, Valora Radio.